Hoy vamos a explicar cómo realizar una efectiva selección de jugadores. Y acá venimos con la primera pregunta o interrogante. ¿La selección de jugadores es lo mismo que una prueba de jugadores? ¿Cuál es la forma correcta de llamar este tipo de actividades? En la actualidad, la mayoría de los clubes le dicen prueba de jugadores, cosa que para mí es un error, porque al igual que en el colegio, una prueba se le toma a alguien que uno ya le enseñó algo. Nosotros en este tipo de actividades no le vamos a enseñar nada al chico, sino que vamos a seleccionar a los jugadores que nos parezca que tienen las características que nosotros estamos buscando. Entonces, para mí, la manera correcta de llamar a este tipo de actividades es selección de jugadores. La selección se puede realizar de dos maneras, la abierta y la específica. La selección abierta es cuando vamos a necesitar conformar todas las categorías de nuestro club. Entonces, vamos a tener que incorporar una mayor cantidad de jugadores. Y la selección específica es cuando la vamos a realizar cuando necesitamos incorporar algo característico, alguna posición característica que nos está faltando o reforzar algún puesto determinado. Entonces, vamos a hacer una selección específica para incorporar al jugador que estamos buscando. Los criterios que debo tener en cuenta para realizar una efectiva selección son los siguientes. La edad de los jugadores, aspecto psicológico, físico, táctico, técnicos y globales. A continuación, vamos a explicar cada uno de ellos. De acuerdo a la edad de los chicos, va a ser el método que deban utilizar para evaluar capacidades psicológicas, físicas, técnicas y tácticas. Por eso, a la hora de tomar una decisión, tengan en cuenta la edad de los chicos con la que se está trabajando. Y algo muy importante a tener en cuenta, el verdadero aprendizaje de los conceptos dados del entrenador comienza entre los 5 y los 6 años. Antes de esta edad, todo debe ser lúdico y con juegos. A la hora de evaluar el aspecto psicológico que se relaciona directamente con el carácter, voy a tener en cuenta las siguientes capacidades. Su decisión para elaborar y resolver situaciones. Su agresividad, que se podrán observar en acciones como recuperación del balón. Jugadas divididas, marcación. Su capacidad reflexiva para entender el juego y qué estrategia utiliza para llevar adelante determinadas acciones. Y su valentía, que se relaciona con el antevimiento para llevar a cabo determinadas acciones. Aspectos físicos. Las capacidades que vamos a valorar dentro de este aspecto son las siguientes. Altura, velocidad, fuerza y peso. Que van a tener una relación directa de acuerdo a la posición a desempeñar dentro del campo de juego. Y teniendo en cuenta que estamos trabajando con chicos, debemos tratar de ser los menos discriminativos posibles a la hora de valorar estas capacidades. El aspecto táctico lo vamos a dividir en dos. Defensivo y ofensivo. ¿Qué debemos valorar dentro de la táctica defensiva? El marcaje, la recuperación del balón, la agresividad, el anticipo y la proyección. Y dentro de la táctica ofensiva, valoraremos la progresión, el juego sin balón, la visión del juego y el desmarque. Siempre tengan en cuenta la edad con la que se está trabajando. A la hora de evaluar el aspecto técnico, va a ser indispensable que el chico tenga contacto con la pelota. Ya que de lo contrario va a ser muy difícil poder evaluar este aspecto. Las capacidades que vamos a tener en cuenta serán las siguientes. La habilidad, la velocidad de ejecución, la calidad, la sensibilidad, la conducción y el juego uno versus uno. Cuando realicemos este tipo de actividades, es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos. No faltarle el respeto a los chicos que van llenos de ilusiones. Tener cuidado con las palabras que utilicemos cuando nos dirigimos hacia ellos. No olvidar que se está tratando con chicos y no con nombres en miniatura. Tratar de conocer la historia que hay detrás de cada chico. Tener la precaución de tener un botiquín de primeros auxilios en el lugar donde se realice la actividad. Con el número de emergencia. Cada chico tenga un tiempo prudencial para demostrar sus capacidades. Tener cuidado en el horario en que se desarrollarán las actividades. Esto se debe ajustar de acuerdo a la estación del año. Es un error muy común y que he visto en muchos clubes. Realizar este tipo de actividades en verano a las 14 a las 15 horas en horario del mediodía. Lo cual está contraindicado para la salud de los chicos. Dentro de los aspectos globales, las capacidades que vamos a valorar serán las siguientes. La inteligencia, la constancia, la concentración y la participación. A la hora de tomar una decisión, tengan en cuenta que las condiciones hereditarias de los chicos mejoran de acuerdo al medio ambiente que los rodea. Y que si trabajan uniendo el hogar, la escuela y el club, se podrán conseguir grandes objetivos. Muchísimas gracias por capacitarse con Creciendo con el Fútbol Argentina.